Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que él busca, que adoran. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, obreros en la miel de Cristo, autor Jace Matt Granahan. Historia detrás del himno El Señor Jesucristo, viendo la necesidad en la obra misionera, dijo A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38 La ilustración de la siembra y la cosecha es usada ampliamente en las escrituras para hablarnos de la obra del Señor y, especialmente, encajaría de una manera perfecta en la historia del autor y compositor de himnos James Matt Granahan. Obreros en la mies de Cristo, el campo blanco está, y para la cosecha listos, tomad aliento ya. Aquellos que esperan al Señor nuevas fuerzas tendrán. Se levantarán con alas, con alas cual las águilas. Correrán y no se cansarán. Sin fatiga han de andar. James nació el 4 de julio de 1840 en Pensilvania, Estados Unidos. Era hijo de George, Matt Granahan y Jan Blair. Su niñez y juventud la pasó en la granja de la familia ayudando en las diferentes actividades de la siembra y cosecha. Conoció a Cristo como salvador en su temprana edad. Tenía talento musical, por lo que su padre lo envió a una escuela de música con el deseo de que aprendiera más. Aunque esto no era con la intención de que su hijo tomara esta profesión de por vida. Su talento y conocimiento fueron creciendo al punto que Jane sintió el deseo de profundizar más en sus estudios. Después de mucha persuasión y de encontrar a alguien que tomara su responsabilidad en la granja, pudo conseguir el permiso de su padre para continuar con su carrera musical. Poco sabía su papá que Dios estaba usando todo esto para preparar su instrumento para la obra misionera. Durante sus estudios universitarios, Jane se destacó por una singular voz de tenor. Sus maestros le animaron para que se entrenara como cantante de ópera. Su voz y un poco más de práctica le llevarían a un éxito seguro. Fama y dinero hacían esta ambición más atractiva todavía. Un amigo suyo, el escritor y compositor de himnos, Philip Bliss, estaba preocupado por James. Sabía que su amigo estaba frente a una encrucijada en su vida. Su decisión marcaría el curso de su carrera. ¿Qué era más importante? ¿Ganar fama como cantante de ópera o utilizar sus talentos para la obra del Señor? Philip acompañaba al evangelista Daniel Wheatley en sus campañas de predicación del Evangelio y había sido utilizado grandemente en alcanzar almas para Cristo. En su servicio, Philip había aprendido el gozo que da ver un pecador que se arrepiente y confía en Cristo como Salvador y quería que James también pudiera experimentar este mismo gozo. Para diciembre de 1876, Philip se sentía empujado a escribir una carta a James. Philip sabía del trasfondo agricultor que tenía James y con el cual estaba muy familiarizado, por lo que comenzó comparando la preparación que James había tenido en la música con un agricultor que afilaba su voz para prepararse para la cosecha. Finalmente, Philip terminó su carta con estas palabras. Deja de afilar tu voz y sal al campo para cegar para el Maestro. Las palabras de esta carta golpearon como un martillo el corazón de James, tanto que no podía dejar de pensar en esto. Una semana después de recibir la carta, James recibió la triste noticia de que su amigo Philip había fallecido en un incendio de tren producto de un accidente cuando se dirigía a Chicago para continuar con una serie de predicaciones del Evangelio. James fue al lugar del accidente donde se encontró y conoció por primera vez al evangelista Daniel Wheatley, a quien Philip había acompañado por años en sus predicaciones. Cuando el evangelista Wheatley vio a James, sus pensamientos fueron «Aquí, parado al lado mío, está la persona que Philip había escogido como su sucesor». James y Daniel regresaron a Chicago juntos, hablando todo el camino. La carta, la muerte de Philip y la conversación con el evangelista fueron suficientes para confirmar el llamado que Dios le estaba haciendo a James de abandonar sus ambiciones de cantar ópera y salir al campo para cegar para el Maestro. El mundo de la ópera perdió una estrella, pero el Señor usó grandemente los talentos de este hombre en la propagación del Evangelio. James fue conocido como todo un caballero cristiano, modesto y grandemente hospitalario. Murió el 9 de julio de 1907, dejando un gran legado de himnos y música que siguen usándose hasta el día de hoy. El salvador rechaza el mundo pecador, bendice oh alma mía a tu Creador, bienvenida da Jesús, el Evangelio santo y muchos más. El salvador rechaza el mundo pecador, bendice oh alma mía a tu Creador, bendice oh alma mía a tu Creador, bendice oh alma mía a tu Creador. Nuevas fuerzas tendrán, se levantarán con alas, con alas cual las águilas, correrán y no se cansarán sin fatigas de andar. Correrán y no se cansarán sin fatigas de andar. Correrán y no se cansarán sin fatigas de andar. Correrán siempre trabajando y con creciente ardor, seguir sembrando y esperando, no es vano en el Señor. Aquellos que esperan al Señor, nuevas fuerzas tendrán, se levantarán con alas, con alas cual las águilas, correrán y no se cansarán sin fatigas de andar. Correrán y no se cansarán sin fatigas de andar. Correrán y no se cansarán sin fatigas de andar. Correrán y no se cansarán sin fatigas de andar. Correrán y no se cansarán sin fatigas de andar. Con alas para las águilas Correrán y no se cansará Sin fatiga de andar Correrán y no se cansará Sin fatiga de andar Correrán y no se cansará Sin fatiga de andar Correrán y no se cansará